...de los trofeos, que no se van a poder entregar ahora mismo en el día de hoy, por lo que está cayendo, hemos acordado la organización dando en los servicios sociales, en el Salón de Actos de los Servicios Sociales, en la Plaza Bávila y Collado, el miércoles 21 a las 20.30. La información del resultado de la carrera se pondrá en la página web de la Asociación de Vecinos del Pueblo. De acuerdo. Muchas gracias.